El príncipe Harry dejó de ser uno de los miembros de la familia real más cercano desde que decidió emprender su vida alejado de sus deberes hacia la corona británica, y muchos han cuestionado sus declaraciones en contra de la institución que por la mayor parte de su vida le había dado el respaldo. Todas estas situaciones no eran del todo desconocidas para el duque de Edimburgo, quien vivió sus últimos días alejado de su nieto, pero, a pesar de su renuncia, el esposo de la reina Isabel no lo dejó por fuera de su última voluntad. Una herencia de casi 35 millones de euros, según fue revelado al diario The Sun, por una fuente cercana al palacio de Buckingham. El príncipe Felipe también tuvo en cuenta en su testamento a sus tres fieles ayudantes de alto nivel, el brigadier Archie Miller Backewell y a los pajes William Henderson y Stephen Niedo Hadlow. La citada información reconoce que el abuelo del príncipe Harry era un hombre muy generoso y le dejó un importante reconocimiento a los hombres que lo acompañaron hasta el final de sus días. Pero que dejar aparte de su fortuna a estos incondicionales caballeros no fue lo que sorprendió a todos, sino que, cae entre su división a todos sus nietos, incluyera al hijo de Lady Di. Pero así fue la última voluntad del duque de Edimburgo y al parecer fue una decisión ejecutada hace mucho tiempo, donde no dejó a ninguno de sus nietos por fuera. Desde Peter Phillips, el mayor, hasta el más pequeño, Lord James, ya todos habrían recibido una cantidad que proviene de la herencia. Por más cuestionable que haya sido esta decisión, sobre compartir también con el príncipe Harry después de todo lo que ha expuesto de la familia real mediáticamente, la fuente que habló al citado diario resaltó la forma de ser del esposo de la reina Isabel, quien no pensaba dejar desprotegido a su nieto. ¡Gracias!